El Departamento de la Universidad de Madrid ¡Suscríbete al canal! ¡Dale el escuadro, gordo! 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 ¡Atención! ¡Dale el escuadro, gordo! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Bien! Muchachos ¿vamos? Cuando termine el partido nos encargamos de otro partido. Tranquilo te. Bueno perdon. ¡Peto! ¡Peto! Gracias. 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 Tomarse. Ya. Atención. Uno. Arriba. La meten, la meten 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 La meten